Espérame, las voy a aprender para que las vean, para que esté todo encendido. Esto es un Jesús de Prada que nos dio ahorita el niño... ¿Sí? El hijo de... El hijo del señor Delfín. ¡Qué bien! Sí. ¡Mira! 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 Mira, entonces, así lo tienen con muchas flores. Oye, mi taca es por igual y todo. El pan es exactamente de allá. Es una hojalda. Y las partes de así son los huesitos de los muertos. Ajá, entonces... Y es traído desde México, lo trajeron ayer. Y el pan, ¿sí por eso que está...? Ah, porque ellos le ponen comida. O sea, esas charolas o por comida, que lo van a bajar a los ratos. Pero ese pan es hojaldra. Así se llama. Y solamente es un día de marzo. Ensalada de porquille. Sí, sí, sí... Es el aire. No se le da en un parque. No se le da en un parque. No se le hace. No se le hace. ¡Mira! 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 ¡Gracias! Hoy tenemos el honor de contar con dos artistas peruanos que nos acompañan el día de hoy, Rebeca Dolich. Los artistas mexicanos que el día de hoy exponen no pueden estar aquí por los tiempos y porque... Tenemos la obra del Gran Danés, que le encanta la obra digital, por eso que es. Él también hace las obras en lienzo, entonces hace la obra digital, pero este está en digital y en camas. Pero sí le gusta hacerlo en lienzo. En esta exposición traemos y hacemos la inclusión de niños y sobre todo queremos que los niños se sientan acogidos. En esta ocasión Javier es un niño con Asperger y tiene 26 años, pero bueno, por su calidad parece un niño de 13 años, ¿no? Él es la primera vez que nos acompaña en una exposición y nos muestra su obra, el mariachi. Pero como él sabía que venía a la exposición un altar de muerto, él quiso ser un mariachi representado en una calabeta, que es muy típico de la cultura mexicana. Y los colores que quiso plasmar él, quiso plasmar a María, que es una lele, como pueden ver ahí, una muñequita muy típica, brujita. Sofía Méndez Osorio es una niña de 15 años. Ella pinta desde los 8 años y ha ganado dos veces un concurso a los 8 años en Italia y a los 10 años en Alemania. Y hoy, esta vez nos comparte la obra Fiesta, que es un jolgorio muy típico de México, y La lucha libre, ¿no? Que también es muy, muy típica mexicana. Bueno, acá traemos unas obras de grandes artistas, como es el maestro Aurelio Leonor Solís, que es uno de los, pues, uno de los muchos mejores artistas que puedo ver ahorita en México. Es poblano y tiene más de 50 años de trayectoria. Hace dos años, 50 años de trayectoria. Su obra es en Olé. Los Cántaros, la niña de Los Cántaros es de Coral Polmenares, una gran artista mexicana con más de 30 años de trayectoria. Su obra, tanto de Coral como de Aurelio, se vende en todo el mundo, así como la obra del maestro del fin, que son reconocidos a nivel mundial. Entonces, son unas obras que de veras traspasan loteras. Estela Elisarraraz es una artista poblana mexicana que también hace muchísimas, ella hace mucho abstracto, entonces, su obra también es muy, muy bendita. Humildemente, en esta exposición, tengo otra de una de mis obras, que es Madre Santa, que está hecha a base de acrílico mixto, y yo pinto su realismo completamente, pero para estar más o menos a la altura de ellos, y se plasmará a un amigo. Y ahora venimos con los artistas peruanos. Está aquí la obra de la composición ucayalina de Elis Tania Díaz. Es una artista de la selva que pinta hermoso, lo tengo calma. Es óleo sobre lienzo, y ella nos mandó unos cántaros. Ella pensaba ser un paisaje de su tierra, pero después cuando vio la composición, decidió mandar los cántaros. Aquí tenemos al artista Rebeca Donos, que nos va a hablar de su obra. Debido a que la exposición se denomina Colores, Arte, Colores y Sabores de México, y ya que, justamente, también he podido colaborar con ella, y en el plan de hacer la profesión, y para que puedan ser iguales de ustedes, ella me invitó a hacer parte, entonces me dio un formato, pero yo, de verdad, así no me lo pido. Yo hago arte relacional, eso es lo que hago yo. Entonces, resulta que en la pandemia, yo tuve que salir de mi casa, y fui con mi novio, y había un pienso grande en casa, y él me dijo, ¿y qué tal si en este tiempo que no podemos salir, pintamos algo? ¿Me enseñas? ¿Hacemos algo? Y sí, y conversando, como fue su niñez, había estos campos de maíz, que se llaman chalas, él me dijo, se llaman chalas, y justamente nosotros nos postamos en la chala, y entonces dije, ¡qué espléndido! Y nos encanta el mar, porque estamos también muy felices de estar aquí, y poder observar el mar, entonces es así, pero, así como, Alfram, que es el seudónimo que usa sana, le gusta un poco lo surreal, o más allá de lo que es real, ¿no? Entonces, yo quise hacer a una, una especie de deidad, que cuida estos maenzales, esta chala, y bueno, combiné un poco de diferentes, símbolos, de diferentes cosas, nosotros tenemos de formación la historia del arte, entonces, Jorge y yo, ideamos más o menos qué podía ser el tema, y él tímidamente fue haciendo sus maízes, entre los dos aquí y acá, esto es un poco más respetado lo de Jorge, y entre los dos hicimos el cielo, es como dicen, a limón, ¿no? A mitad, mitad, ya, eso, es un poco, ¿no? El maíz, que además es un alimento panamericano, y comparte con México, pues, el maíz, entonces, tanto nosotros como los mexicanos, se dice que el maíz es oriundo de ambos lugares, ¿no? Entonces, es un poco, este es el cuadro, y lo trae, es eso. Y como último cuadro, traemos el de los naranjos, que es de Javier, lo Gutiérrez, Jabo, igual es un artista joven, emergente, mexicano, poblano, y otra, y traemos su obra de él. De verdad, muchas, muchas gracias por estar presente, a muchas personas las conozco, a otras personas no las conozco, pero a muchas personas nos conocemos por muchas cosas que pasaron en México, otras en pandemia, otras amigas que llegaron, y de veras, no puedo de veras agradecerle que hayan venido desde Trujillo, Chuclayo, hasta acá, para ver la exposición, de verdad, muchísimas gracias, y vamos a pasar a contar el listón, al lado del maestro, señor Leonor, pero un favor, vamos a bajar, porque el señor Leonor no puede subir, el señor Delfín no puede subir, entonces vamos a bajar, para cortar el listón, sí, por favor, y ya de ahí, hacemos las rifas, por favor. Dijo que dentro de un día, voy a lanzarme como candidato, y voy a cumplir, pide la letra, el plan Bukele, que va a empezar por meter presura, todos sinvergüenzas, que están en el poder, que gusto verlo, muchas gracias por esperarme, gracias, gracias, si, usted hizo una exposición, en Mérida, a Yucatán? Lo hice con el alcance de Mérida. Estamos dando por inaugurado. Eso, con la manera de inaugurar. Sí, estamos dando por inaugurado la exposición. Pero son unas... Ay, 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 ay. ¿Qué tal lo que quieras? Eso. ¡Claro! Muchísimas gracias. ¿Está contento? Es que aquí, aquí arriba el taller del libro. Y si me ayuda, lo deja ahí en la mesa de libro. La mesa de libro. Gracias.